Este fin de semana participaba en el campeonato de España de Dualdón de Avilés y allí brilló con luz propia Marina Muñoz, que ya la tenemos con nosotros a través de videollamada porque ya está en el Centro de Alto Rendimiento de Valladolid. Marina, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, enhorabuena por la carrera en Avilés. Si no me equivoco, séptima en absoluto, medalla de plata sub-23 y no sé si me aventuro mucho, pero con muchísimas posibilidades de estar en el campeonato de Europa, ¿no? Correcto. La verdad es que muy contenta y estoy esperando ahora ver la clasificación oficial para participar en el europeo y espero que consiga la plaza. Sí, porque estamos ya mal acostumbrados a verte en el podio en esa categoría sub-23, pero nos sorprendió mucho esa séptima plaza en absoluto porque no faltó nadie a la cita. Las mejores duatletas del país estuvieron allí. Cuéntame cómo fue la carrera. Pues mira, yo estaba sorprendidísima también con mi resultado. Eso es lo primero. Y bueno, la carrera fue un formato sin grafis, que en parte a mí me beneficia porque trabajé muchísimo la bicicleta que cobra mucha importancia en este tipo de pruebas. Y bueno, yo corrí a mi nivel de carrera a pie, que es un poquito inferior al resto de duatletas, e intenté sacar partido a mi bicicleta y lo conseguí. Y remonté unas seis posiciones en bici y ahí me quedé con mi séptima plaza de la élite y segunda sub-23. Séptima élite a una edad jovencísima como la tuya que, vamos, imagino que el club te felicitaría, que la gente te felicitaría porque es lo que te decimos. Normalmente te vemos en campeona, podio en sub-23, pero en esta prueba en absoluto había mucho en juego, había gente muy buena y estar ahí dice mucho, ¿no?, de todo esto. Bueno, sí, lo primero, la gente siempre se ha volcado conmigo y es algo que agradezco un montón. Y no, la verdad es que había gente de nivel increíble. Estaba Ana Godoy, que seguramente sea olímpica en triadrón, María Baro, Sonia Bejarano, Marta Tintanel, bueno, Sara Guerrero que ganó. Había un montón de duatletas y triatletas de nivel internacional. Y por eso la séptima plaza yo estoy muy contentísima a casa con ella. Séptima plaza representando el club triadrón soriano, es tu segunda temporada en esta entidad. Todos nos sorprendimos mucho con el fichaje porque sabemos que eras una de las grandes promesas del dualdón a nivel de España. Llegaste para liderar esa sección femenina y lo tenías claro, ¿no? En lo que ofrece el club triadrón soriano, no lo ofrece todo el mundo. No, mira, yo el triadrón soriano es uno de los clubes, o sea, yo estoy muy a gusto con él porque es un club muy familiar, que te acoge con los brazos abiertos y jugar. Al final, estar en un club de más categoría, menos categoría, te pueden dar más cosas o menos cosas. Pero lo que es el trato con la gente y estar a gusto en un equipo, ir a competiciones por equipos y demás, es yo creo que lo más importante de estar en un equipo nacional. Llegaste, lideraste esa sección femenina, ese ascenso de tercera a segunda división y lo dijiste, dice, puede que no sean todas profesionales, pero en esa sección femenina te sorprendió el compromiso, ¿no? Que mostraron desde el primer día. Sí, el año pasado no teníamos un equipazo y conseguimos ascender a segunda división. Los relevos, el relevo no salió nada mal. Y este año tenemos nuevas integrantes que van a aportar un montón de, van a aportar muchísimo. Y yo creo que, pues eso, que no son gente, chicas que sean unas dualetas o triatletas súper top, estén compitiendo a nivel elite entre las primeras plazas, pero ojo, o sea, se defienden y aportan todo lo que pueden cada una y eso es lo que hay que valorar. Y además estuvieron en esa prueba los chicos, el equipo masculino, ese equipo que está en la élite del dual-lone español. Estuvimos muy atentos a Alfonso Izquierdo, que en este caso no pudo revalidar medalla en una prueba muy complicada. ¿Cómo viste a los chicos? ¿Qué balance podemos hacer del equipo masculino en la prueba absoluta? Los chicos este año yo creo que van a dar una buena campanada. Van a hacerlo muy, muy bien, sobre todo en dual-lone, que tiene un equipazo. Bueno, Enrique Fernández Pinedo quedó el cuarto absoluto. Alfonso tuvo un problema muscular y no pudo terminar la competición, pero estaba para quedar entre los cinco primeros también. Y bueno, luego Dani, Jaime, Javier Risco, David Rodríguez, etcétera, pues también, vamos, son buenísimos dualetas y yo creo que van a hacerlo muy, muy bien, sobre todo las competiciones por equipos. Al final, el número que tú dices, todos esos dualletas, estar en un campeonato de España absoluto, tener marca para estar, indica el nivel del equipo masculino, ¿no? Cinco o seis dualletas que estaban en el campeonato de España. Sí, bueno, contaban tres yo creo para la clasificación, pero bueno, al final aporta cada uno lo que puede y luego en el de, bueno, en el de competiciones de crono, que creo que cuentan cuatro, y bueno, relevos y demás que, bueno, cada uno, dependiendo de cómo sea la prueba, competirán unos u otros, pero yo creo que se complementan muy bien. Oye, Marina, puedes estar, probablemente estés en una nueva cita internacional, es en Rumanía, si no me equivoco, ¿qué fechas tenemos para ese campeonato de Europa de Dualdón? Sí, es en Rumanía, el 4 de julio, el fin del 4. Nueva prueba internacional, si todo va bien estarás allí, no sé si te imaginabas tan joven estar disfrutando de todo esto en el Dualdón, hacerlo además bajo la insignia del Club Tiradón Soriano, estar un año tras otro en esas competiciones internacionales y lo que supone también para el Club de Soria tener a una dualleta a estos niveles, ¿no? Pues hace dos años, tres años, que no estaba en el Club Tiradón Soriano y me imaginaba competir en categorías 23 élite a nivel internacional, es que ni me lo pensaba. Y bueno, me empecé a entrenar Jaime y a base de entrenamientos y competiciones me mejoran muchísimo y al final pues estoy ahí en la cómoda y la verdad es que contentísima. Pues Marina, oye, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros a través de Villamada, que vaya todo muy bien, que estés además en mi tierra, en Valladolid, que yo también la he hecho mucho de menos de estar por allí, que vaya todo muy bien y que podamos volver a hablar de cara a ese europeo para ver qué tal salen las cosas. Gracias, muchas gracias. Gracias.